Música Oigan, a que no saben donde estoy Les voy a enseñar Uno de mis lugares favoritos de aquí de Hermosillo Vean Son los chemis Y traigo una manía, saben que ahorita Sebas me mata con los antojos, a mi me gusta mucho La nieve de garapiñado, pero no me acordaba Con que, y es con raspado Aunque si vienen por aquí El chemis es como el número uno Así que se los recomiendo Miren, ese es un favorito Chemis, hawaiano, macedonia Los tanos raspados Con nieve Fresas, ya saben todo el rollo Ya están las nieves Está ahí tenente este A ver, que hay, gracias Ay, vean que rico Oscar viene aquí dormido Miren, pedí Es raspado de fresa Con leche Y nieve garapiñada Vean, tiene cajeta Garapiñado Si es de vainilla Ay, buenísimo Hola, hola Ya es por la tarde Ya son las 5 de la tarde Ya estamos aquí listas para el baby shower Es súper tranquilo Es de la familia Tías, primas, unas amigas Entonces es muy tranquilo Pero con mucho amor Que lo estoy viendo Vean que lindo Todo fue como de concepto de príncipe Príncipe Entonces vean esto Ay, ¿quién viene ahí? ¿Quién viene ahí? Ay, aquí viene el príncipe Number one Miren, qué guapísimo Hola Vean qué hermoso está todo Se los voy a grabar Para que vean un poquito Vean, miren Vean qué bonitos los bollitos Esto los hizo la Karin Miren Con coronitas Acá tenemos tostitos Fritos azteca Vean qué padre Dicen A little prince is on the way Y Sebastián Y vean el pastel Qué hermoso Pa aquí para pepi guate Cacahuates Realitos Estos me encantan Acá está el chamoy Chile Vean estos bollitos Qué lindos Ay, bien bonitos Ahí hay más Estos sí son tostitos Vean qué bonitos En los centros de mesa Me encantaron Vean Estrellas Y miren qué bonitos Son estrellas Y la luz Vean, han conseguido Estos castillitos Y los pintó Súper bonitos Nos vamos a caer Ni uno No nos hablo Que se quince Muy bien Número Comer ¡Hola! ¡Miren con quién estoy! ¡Al fin! Mi amiga Carla, a la que siempre les hablo, aquí ya llegó, solo que aquí está bien oscuro, miren, vean, ya llegó casi toda la familia, andan ahí por ahí, pero en verdad está súper, súper oscuro, miren, aquí es donde nos andamos tomando fotos para Sebastián, y Oscar anda súper, súper feliz, anda, corre y corre, juegue y juegue, y nosotros, vean lo que estamos comiendo, les digo que aquí, ¡ah! riquísimo, miren, el realito, vean mi cara, vean mi cara, ¡qué rico! Ya, ya agarramos asiento aquí, mi amiga y yo, aquí, y ahorita vamos a, ahí, a andar dando vueltas, así que acompáñennos, vean qué cosa tan rica lo que vamos a comer, vean, es barbacoa, de puerco, frijolito, ¡ay! Mandaron a hacer este y sopita fría, aquí se usa muchísimo esto, en todas las fiestas, esta es la comida. Oscar anda aquí, jugando con sus primos, vean, ¡ay, Oscar! ¡Qué hermoso! ¡Ay! ¡Hombre, yo quiero estar! ¡Bravo! ¡Yo quiero estar! ¡Ay, vean qué rico! Miren, aquí está la carnita, frijolitos y sopa fría, y con este panecito, y bueno, no puedo faltar el vicio, ni una salsita. Ahí viene la tía Carla con Oscar, me está ayudando a cuidarla, está bien calientito, ¿no? ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Cómo están, amigas, amigos? Hoy es domingo por acá, aquí estoy con Oscar, estamos en la casa de mi papi, y ¿qué les cuento? Que ayer ya no le seguí grabando nada del baby shower, porque ya ven que llegó mi mejor amiga Carlita, y nos pusimos a chismear bien a gusto, a comer, a platicar, a estar con los niños, o sea, se me fue el baby shower así rapidísimo, pero me la pasé súper padre, muchas gracias a todas mis tías, primas que vinieron, estuvo súper, súper padre, gracias por sus detalles, y pues bueno, ¿qué les cuento? O sea, que me la pasé tan, tan bien, que comí de más, o sea, comí de más, me atasqué todo, 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 que amanecí hoy con un dolor de estómago horrible, horrible, entonces hoy tenía planeado hacer mil cosas, ir al cine, ir a pasear, ir a todo, pero no, no me pude levantar, me dolió la panza, me fue súper mal, entonces apenas vamos reviviendo, son las cuatro de la tarde, estuve echada, pero ya ahorita vamos a ir a pasear a Catedral, que es como que la iglesia principal, y ahí está la plaza, es como algo bien típico aquí en Hermosillo, ir con tus niños, a comer, a pasear, entonces vamos a ir ahí toda la familia, aparte hoy es día la familia, y vamos a ir a festejar, pero ahorita estamos con Oscar, y vamos a hacer algo que yo siempre quise hacer con mis hijos, que es, aquí se celebra, como estamos en la frontera, se celebra mucho Pascua, Easter, todo ese rollo, ¿no? todo lo gringo que decimos, entonces vean quién anda allá, Cristian, mi hermano es, hola Cris, me está ayudando a ponerle huevitos de Pascua a Oscar, se los vamos a esconder, pero o sea, están ahí puestos para que los agarre, los busque, y pues haga su actividad de huevitos de Pascua, y adentro de los huevitos le pusimos juguetes, chocolates, cositas para que se divierta, eso yo creo que me divierto más yo, no, Oscar le encantan los huevitos, entonces vamos a esconderle, para que se divierta, y pues acompáñenos amigos, hoy en lo que resta del día, porque ya mañana madrugamos de regreso a Toluca, ¿dónde hay un huevito Oscar? A ver, wow, Oscar, muy bien, échalo ahí, échalo ahí adentro Oscar, ahí, aquí, mira, aquí, aquí échalo, ahí, muy bien Oscar, ¿otro huevito dónde hay? ¿dónde hay más huevitos? ¡Gracias! 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 Y a ver ese huevito que tiene de regalo ¡Ay! ¡No tiene nada! ¡Uy! ¡El rebalo! ¡No tiene regalo! ¡Ay! ¡No tiene regalo! ¡A ver este! ¡A ver este! ¡Ay! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡A ver este! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Miren! ¡Ya llegamos a Catedral! ¡Aquí vienen todas las chicas! Ahí está el Cris, mi papá, Clau y aquí anda Oscar con unos cars. Se anda paseando. Ahorita les voy a grabar tantito antes de que se oscurezca. Miren, aquí está la iglesia. 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 ¡Feliz de a mí! ¡Por eso vivo Penalco! ¡Feliz de a mí! ¿Ves? Lo voy a apagar. ¿Listo? 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 ¡Listo! ¡Vean qué rico lo que venden aquí! ¡Los tips! ¡Ah, no! ¡Esto es un duro! ¡Qué rico! ¡Ahí hay gelosca! ¡Ah! ¡Ay, Cris! ¡Miren qué padre! Este es el palo fierro Desde por acá y miren el chiltepinero ¡Vean qué rico chiltepinero! ¡Este es buenísimo! ¡La salsa! ¡Ven qué rico! Y acá están los postrecitos El jamoncillo, coricos Miren, coyotas ¡Rico, rico! Ya los llevamos unas coyotitas al café ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Miren quién está aquí Estamos ya en el aeropuerto de México Ya volvimos a la realidad Estamos esperando aquí a Oscar Que nos recoja Y ya no me despedí en un solo día Es que todos los días estuvieron bien cansados Pero nos pasamos súper súper bien Muchísimas gracias para toda la gente que fue a vernos Que nos fue a saludar Que nos llevaron detallitos Gracias familia Los quiero mucho, mucho, mucho Pues espero verlos pronto Ya saben que me vengan a visitar Y a ustedes amigos Gracias por estar un videíto más Les mando saludos, bendiciones Que estén bien Bye bye